Hola, soy Laura Sánchez, medallista olímpica en Londres 2012 en el deporte de clavados. Me convertí en unos Juegos Olímpicos, en ser la primera mexicana en conseguir esta medalla de manera individual. Representé a México en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Mundiales, y en cada uno de estos eventos fui medallista. Ahora me dedico a detectar niños con talentos y condiciones para poder desarrollarlos y que entrenadores con gran experiencia, como en este caso mi entrenador, puedan seguir su desarrollo hasta convertirlos en atletas, medallistas olímpicos de clavados para México. Soy Laura Sánchez, este es mi Emptorial Master Tutorial.